Con alegría, leoneses conmemoran el 58 aniversario de la gesta heroica de Rigoberto López Pérez e inauguración de la Casa Museo en honor a nuestro héroe nacional. Y gracias a Dios, compañeros y compañeras, gracias al Frente Sandinista, gracias al Comandante Daniel, gracias a la compañera Rosario, gracias a esa perseverancia de ustedes, a esa terquedad de ustedes, a ese compromiso y a esa disposición de la familia, el día de hoy vamos a dar por inaugurado formalmente la rehabilitación parcial de la Casa Natal del héroe nacional Rigoberto López Pérez. La juventud en un acto cultural rindió homenaje que hace 58 años un joven leones reencendió la chispa revolucionaria con el principio del fin de la tiranía somocista, esa noche del 21 de septiembre de 1956, cuando decidió por sí mismo acabar con el dictador el general Anastasio Somoza García, logrando que Nicaragua volviera a ser una patria libre, sin afrente y sin mancha. Su pensamiento y sentimiento lo hacía poesía, su poesía, verbo, su palabra, acción. La mayor satisfacción de este poeta es haber cumplido con su más alto deber de nicaragüense, informó Dina Moreno, Red de Jóvenes Comunicadores León.